El 20 de junio del año pasado, fue derramada la sangre de nuestros hermanos sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín, a quienes algunos consideran mártires. Les fue arrebatada la vida tratando de salvar la vida de Pedro Palma, quien fue asesinado junto a ellos a los pies del Sagrado Corazón en el altar de la iglesia de Cerocaue. Estas muertes violentas nos sacuden profundamente y convocan a múltiples acciones para exigir justicia para ellos y para tantas personas que han sido y son víctimas de la violencia en México. Nos convoca a acrecentar nuestro compromiso para construir la paz. En el primer aniversario de estas muertes, que se suma a tantas muertes violentas, desapariciones y años de injusticia e impunidad en México, queremos convocar a dos acciones nacionales. El 18 de junio convocamos a que en cada parroquia y diócesis de México se celebre una misa especial en que se haga memorial de todas las víctimas de la violencia en México y se pida por todas las personas desaparecidas. Invitamos a que sus amigos y familiares porten las fotografías de sus seres queridos a esta celebración. En la Ciudad de México, esta misa se celebrará en la Casa de Nuestra Madre, en la Basílica de Guadalupe, a las 12 del día. El día 20 de junio, a las 3 de la tarde, convocamos a que se repiquen por un minuto las campanas de todo templo y capilla en memoria de todas las víctimas de la violencia en México. También como clamor por la justicia y refrendo de nuestro compromiso por construir la paz. Durante ese minuto, invitamos a cada persona a recordar y a orar por las víctimas de la violencia y por la paz. Que estos dos momentos aviven la llama del Espíritu en nuestro corazón, para seguir trabajando artesanal e incansablemente por la justicia y la paz. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal, contra ustedes falsamente por causa de mí. Reconcíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así perseguían a los profetas que fueron antes de ustedes. ¡Elegremos la paz! Reconcíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes es el reino de los cielos. Reconcíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes es el reino de los cielos. Reconcíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes es el reino de los cielos. Reconcíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes es el reino de los cielos. Reconcíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes es el reino de los cielos.